Y mire que una ruidosa manifestación de sindicalistas se realizó el día de hoy frente al Ayuntamiento de Los Ángeles en protesta por una decisión de la Corte Suprema que supuestamente debilita al movimiento obrero en el que trabaja el sector públicamente del país. Así mismo es Priscila, Claudia Carrera tiene un informe completo de este evento. Claudia, ya te vemos, adelante, cuéntanos en qué consiste todo esto y qué está pasando. Priscila, este fallo significa prácticamente que a partir de ahora maestros y bomberos y también otros empleados del sector público no serían obligados a pagar estas cuotas de membresías a los sindicatos que los representan. Esta es una buena noticia para algunos, pero no para el núcleo sindical, el cual a raíz de esto podría enfrentar una crisis económica. Camiones de limpieza y cientos de trabajadores del sector público se manifestaron en contra del dictamen de la Corte Suprema en el centro de Los Ángeles, una orden que abarca cerca de 5 millones de trabajadores en 22 estados del país. Protestantes en oposición aseguran que esto solo provocaría la desaparición de sindicatos. No vamos a tener oportunidad de que esas personas realmente paguen su cuota y se va a empezar a destruir la unión y esto va a afectar a los trabajadores que también están dentro del sindicato porque se van los fondos. La decisión de la Corte se basó en el caso de Mark Janes, un empleado del Departamento de Salud y Servicios Humanos en Illinois, quien argumentó que no estaba de acuerdo con pagar 45 dólares al mes para contribuir con un sindicato cuyas políticas no comparte, una regla requerida desde hace 41 años. Sin embargo, el alto tribunal, con cinco votos a favor y cuatro en contra, lograron revertir esta regla. Llegamos a la conclusión de que este acuerdo viola los derechos de libertad de expresión de los no miembros al obligarlos a subsidiar el discurso privado en asuntos de considerable interés público, escribió el juez Samuel Alito Jr. en nombre de la mayoría de jueces. La Corte Suprema ahora se ha convertido en un instrumento de la administración Trump para poder avanzar las políticas anti-inmigrantes, inhumanas y anti-trabajadores. Y es que esta decisión ha sido un duro golpe para el Partido Demócrata, ya que cuenta con candidatos tradicionalmente cercanos a los gremios y quienes se han beneficiado de las actividades políticas de los sindicatos. Sin duda, una significativa victoria para el presidente Trump, quien por su cuenta de Twitter celebró diciendo que ahora los empleados podrán apoyar al candidato que él o ella prefiera, sin que los líderes del gremio decidan por ellos. Es una gran derrota para los arcas de los demócratas, agregó el mandatario. No quieren que las uniones, no quieren que los trabajadores, que el movimiento laboral tenga fuerza para impedirles a ellos en su agenda. Y a raíz de esto, legisladores demócratas en el Congreso hace tan solo unas horas han presentado un proyecto de ley para que los empleados del sector público puedan crear su propio sindicato y al mismo tiempo los empleados que no están afiliados con un sindicato puedan continuar pagando estas cuotas mensuales. Hasta el momento sabemos que ningún republicano apoya esta legislación, esta posible legislación. Habla Priscila, con esto regreso con ustedes. En vivo desde Los Ángeles, Claudia Carrera, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo. Gracias, Claudia, por tu reporte. Con esto vamos a una pausa. Gracias.